Aquí vamos a estar presentando un masterclass patrocinado por Samsung, presentando todo lo nuevo y lo más importante del último Samsung Galaxy S23 Ultra. Yo seré el maestro del día de hoy y estaremos hablando de todos los secretos y técnicas y amenidades que se encuentran en el nuevo celular, tanto como para fotógrafos profesionales como para personas que lo utilizan en su cotidianidad. Hablaremos de su batería, sus mejoras de rendimiento, el ram, las mejoras en la cámara, en el procesador y demás. Todo es posible hacerlo con nuestros celulares, yo he hecho sesiones de fotos profesionales con nuestros celulares y aquí le tengo como lista de cosas básicas que yo he hecho, retratos, arquitectura, paisajes, fotografía artística y fotografía conceptual. Esta tarde hemos querido tener este pequeño encuentro con amantes de la marca, Samsung lovers, influencers, tech bloggers, aficionados de la fotografía y también fotógrafos profesionales, para que puedan venir a conocer más de la serie S23 y puedan sacar también mucho más provecho de todo el equipo, de su cámara, en temas de fotografía y vídeo. Para esto hemos invitado a Ángel Lucetta, él es un fotógrafo muy reconocido y también es un gran amigo de la marca y un amante de la marca también para que imparta este masterclass, donde vamos a presentar todas las funcionalidades del Galaxy S23 Ultra. Una de las cosas nuevas que tenemos en el S23 Ultra, que es una de las más importantes, es que hay un procesador totalmente nuevo. El Snapdragon de octava generación, versión 2 para Samsung, es un procesador creado por el S23 Ultra, específicamente para el S23 Ultra. Es 10% más rápido, que puede sonar como un número bajo, pero realmente la cantidad de optimización que ellos utilizaron, hace que el celular dure muchísimo más encendido, aun cuando uno esté utilizando la pantalla en 4K en 120 cuadros por segundo. Que para los que conozcan o no conozcan de eso, esto quiere decir que la pantalla se ve mucho más mítida, tiene muchísimo mejor color, mucho mejor color. Si hay poca luz, es mejor grabar a 30, porque mientras más rápido son los fotogramas, más oscuro se ve el video, pero si hay mucha luz, eso no se nota y se va a ver bien. ¿Qué pasa? En tu Samsung, hay algo adentro en la configuración que dice Auto FPS. Entonces, cuando tú lo pones en 60 y tú pones el Auto FPS, él sabe cuando tú estás en un sitio iluminado y te va a grabar a 60. Pero cuando tú te metes a un lugar, tú estás, por ejemplo, en el sol, pero tú te metes, tu hijo se metió en una cueva, y tú te metes a la cueva, entonces él mismo va a los fotogramas para aumentar el brillo de la foto en 30, pero si tú vuelves y sales a la luz, vuelves y se pone en 60. Pero siempre cuando tengas el setting que se llama Auto FPS. Aquí vamos a ver toda la familia completa de los S23. Vamos a ver todas las amenidades que ha acaparado en toda la historia de Samsung, a través de toda su familia de Samsung Galaxy, y lo veremos todo brillar más en el S23 Ultra. Podremos ver el S23 Ultra de cerca, con los materiales, con lo que está hecho, el cuerpo, las personas van a poder utilizarlo, tomarse fotos con él, entender cómo funciona y por qué es importante. La clase realmente va a estar adaptada y diseñada más que nada para fotógrafos cotidianos y profesionales. Aquí vamos a ver cómo hacer que el celular dure más encendido, el performance, las mejoras del RAM, de la pantalla. Ya, ya verán. Ya, obviamente, estas fotos no serían como algo que no haría en un día de playa normal con el celular, pero realmente, ¿quién dice que no? En el sentido de que ahí es donde realmente conviene mucho el hecho de tener una cámara tan potente en los bolsillos, porque nos damos cuenta que todos estos momentos sencillos se pueden transformar en algo que son los más importantes, dependiendo de cómo uno juega los cúrculos y las puertas sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!